Hola a todos, vamos a revisar ahora lo que es la anatomía de abdomen para eso yo voy a utilizar este corte coronal de tomografía computada y también vamos a ver más adelante un corte axial para poder ver un poquito en dos por lo menos planos de la imagen para eso vamos a tener en consideración esta barrita que está hacia el lateral que corresponde al cursor de las imágenes por lo tanto cuando esto vaya subiendo para que no se pierda va a indicar que vamos a estar hacia anterior y cuando esto esté hacia abajo vamos a indicar que está hacia posterior para eso también es importante indicar los temas de las densidades acuérdense la menor densidad va a ser el aire después lo va a seguir lo que es contenido graso y como la cavidad abdominal está llena de grasa principalmente por peritoneo y grasa por ejemplo perirrenales y también grasa perviana vamos a ver mucho contenido de grasa que va a permitir diferenciar por ejemplo los límites con órganos también tenemos densidades de agua principalmente las vamos a ver en lo que corresponde al tubo digestivo y también en lo que es la vía urinaria principalmente la vejiga y los uréteres también hay otra densidad importante que es la densidad de partes blandas aquí los vamos a identificar por los órganos y también por las estructuras musculares aquí hay que recordar que la diferencia de densidad también va a estar determinada por la impregnación del medio de contraste y otras estructuras que en este caso como tienen medio de contraste van a realzar de mayor manera como son las estructuras vasculares recordemos que la cavidad abdominal es un espacio cerrado que está limitado hacia superior por lo que es el diafragma y hacia inferior por lo que es el piso pelviano también está limitado por estructuras musculares y óseas dentro de las estructuras musculares todo lo que tiene que ver con el complejo paravertebral y también con todo lo que tiene que ver con la pared abdominal que está en un link de los videos expuestos en el canal de YouTube vamos a centrarnos en ciertas estructuras ahora para poder visualizarlas de mejor manera recordemos que el abdomen como que podríamos decir que la cavidad abdominal sigue viendo todo lo que tiene que ver con la estructura abdominal y pelviana aunque la diferencia virtual o sea no hay un límite como por ejemplo en el caso del diafragma por lo tanto vamos a hablar de cavidad abdominal y pelviana pero si vamos a hablar de estructuras que están divididas principalmente como referencia vamos a utilizar el colon en realidad lo que se utiliza es el mesocolon que es un pliegue del peritoneo que permite diferenciar todo lo que es estructura supramesocolica e inframesocolica por lo tanto vamos a utilizar como referencia para dividir todo lo que tiene que ver con el colon en algunas ocasiones también utilizan las crestelíacas para decir que esto es abdomen y que esto es pelvis podemos ver entonces lo que es el diafragma es inferior al diafragma podemos observar lo que es el hígado el hígado tiene dos caras tiene una cara que es diafragmática porque está rodeada por el diafragma y también una cara visceral que es cuando el hígado se relaciona con otras estructuras de la cavidad abdominal principalmente parte del tubo digestivo ¿cierto? riñones y también lo que es la vesícula ¿ya? que es esta pelutita que está ahí entonces lo importante del hígado es que el hígado tiene una estructura bastante especial principalmente porque su división lobar está definida por una segmentación generada por la vena porta por lo tanto siempre es importante al momento de ver el hígado es importante identificar la vena porta después vamos profundizando lo que es el hígado para poder definir ciertos sus relaciones anatómicas también vamos a identificar otras estructuras por ejemplo en el hipocondrio izquierdo también inferior a lo que es el diafragma vamos a identificar lo que es el vaso ¿ya? y también vamos a identificar estas estructuras que corresponden a los riñones ¿cierto? riñón derecho, riñón izquierdo también vamos a identificar esta cosa que está pasando por aquí eso que está ahí que después lo vamos a ver mejor manera en el cortex y al que corresponde al páncreas ya todo eso es páncreas aquí tenemos cabeza páncreas cuerpo páncreas y después se mete lo que es la cola del páncreas todo lo que tiene que ver con tubo digestivo aquí tenemos lo que es el esófago parte del cardias el fondo gástrico fíjense que si vamos hacia anterior comienza a formarse lo que es el cuerpo después lo que es el antro se forma esta región pilórica que es cerrada después pasa lo que es el pulvo duodenal hacia posterior forma la segunda porción del duodeno tercera porción del duodeno y después si vamos hacia anterior se empieza a formar todo lo que es el yeyuno después todo esto se da vuelta por el lado izquierdo pasa al lado derecho y nos encontramos entonces con lo que es el colon ascendente el colon ascendente sube cierto después toma un poco de porción hacia anterior cierto inferior al estómago después se mete al como se llama al vaso desciende hacia lo que es el colon descendente después toma lo que es el colon sigmoidiosia anterior y después esto termina a nivel del recto otras estructuras que podemos identificar cierto corresponden a lo que son los grandes vasos principalmente lo que es la aorta cierto la aorta abdominal que empieza a formar sus distintos vasos cierto la aorta que llega como a nivel de las crestas ciliacas si se bifurca lo que es la arteria ilíaca externa si las arterias ilíacas internas y también todo lo que tiene que ver con sus subdivisiones de las estructuras vasculares aórticas principalmente todo lo que tiene que ver con el tronco celíaco la arteria mesentérica superior la arteria renales y la arteria mesentérica inferior otra estructura vascular importante es la vena cava inferior que termina drenando a nivel de lo que es la aurícula derecha y las estructuras vasculares asociadas a lo que es el sistema portal principalmente lo que es la vena mesentérica la vena esplénica y lo que es la vena porta que ingresa al hígado y que después esta vena porta al ser drenada por el hígado confluye hacia lo que son los vasos suprahepáticos que también termina drenando a nivel de la vena cava superior la vena cava inferior ya esas son las generalidades de lo que es abdomen en el corte coronal ahora vamos a ir viendo un poquito más detalle esto vamos a partir con lo que corresponde al hígado recuerden que el hígado tiene una cara visceral que es la que se relaciona con la estructura abdominal y lo que vamos a ir observando es que por ejemplo el hígado tiene una relación con lo que es el estómago tiene una relación también con el duodeno también tiene una relación con el riñón derecho y también tiene una relación con el colon y ese pedazo de colon que se relaciona con el hígado se le conoce como el ángulo hepático del colon entonces dentro del hígado lo importante es identificar esta estructura de mayor densidad que corresponde a la vena porta y por qué es importante porque la vena porta permite segmentar en distintas regiones el hígado y recuerden que el hígado está formado por ocho regiones o ocho segmentos entonces esta vena porta lo que hace es bifurcarse en dos a la derecha y hacia la izquierda la izquierda va a irrigar al primer segmento que corresponde al segmento del lóbulo caudado y fíjense que el segmento del lóbulo caudado se caracteriza porque a su posterior se encuentra la vena cava y fíjense que es el primer vaso que sale de la vena porta y va a irrigar todo lo que es el lóbulo caudado ¿ya? después esta vena porta se va hacia un poquito superior y empieza a dar ramas más hacia superior ¿cierto? fíjense dan una rama hacia superior y posterior que va a corresponder al segmento número 2 y también va a dar una rama hacia inferior y anterior que va a corresponder al segmento 3 fíjense que aquí va a haber una división generada tanto por el ligamento falciforme como también por el ligamento redondo que es el que posee un restigio embionario de la vena umbilical que cuando existen patologías hepáticas crónicas como por ejemplo la fibrosis se pueden generar signos de hipertensión y eso se puede ¿cómo se llama? permeabilizar ¿cierto? generando circulación colateral también fíjense que aparte de dar la rama a lo que es el segmento izquierdo que va a corresponder al segmento 2 que va a estar hacia superior y al segmento 3 que va a estar hacia inferior esta división lo que marca es el cuarto segmento que va a corresponder al segmento 4 y el segmento 4 va a tener dos partes una inferior que va a corresponder al segmento 4B y una hacia superior que va a corresponder hacia el segmento 4A fíjense que justo en el borde de este segmento aparece la vesícula biliar ¿ya? y la vesícula biliar también es importante porque divide de alguna manera espacialmente lo que es el segmento 4 del segmento 5 y como sabemos que el segmento 5 nuevamente volvemos a la puerta ahí está la puerta la puerta entra se divide en derecha e izquierda pero la derecha tiene dos disposiciones hacia inferior acuérdense que cuando esto va bajando va a ser inferior hacia inferior y también da una rama hacia superior ¿ya? vamos a seguir la rama hacia inferior la rama hacia inferior va a dar una rama hacia anterior que va a corresponder a la irrigación del segmento 5 va a dar una rama hacia posterior que va a corresponder a lo que es el segmento 6 y cuando da una rama hacia superior fíjense que hacia superior también da una rama hacia anterior y hacia posterior la rama hacia posterior va a irrigar todo lo que tiene que ver con el segmento 7 y la rama anterior va a dar segmentos para lo que es la porción o segmento 8 entonces básicamente el hígado se divide en 8 segmentos primero el segmento 1 lóbulo caudado después de la puerta hacia la izquierda al lado de lo que es el estómago vamos a tener el segmento 2 hacia superior el segmento 3 hacia inferior dividido por el ligamento falsiforme y el ligamento redondo el segmento 4 hacia inferior B hacia superior A y después por la fosa vesicular cierto va a aparecer todo lo que es el segmento 5 hacia posterior el segmento 6 y vamos subiendo y nos encontramos hacia posterior segmento 7 y después el segmento 8 después les voy a mostrar una imagen donde aparece segmentado todo esto después otro elemento importante habíamos dicho que era el vaso fíjense que el vaso también es una estructura peritonizada que está también cubierta por las costillas y aquí es importante el tema de las costillas porque cuando como son estructuras que están protegidas por la caja torácica cuando existen fracturas costales muchas veces lo que se intenta buscar aparte de la fractura costal es también la contusión abdominal para poder ver si existen algún tipo de laceraciones o ruptura de algún órgano y aquí lo más peligroso un traumatismo es la ruptura del vaso el vaso también colinda con la curvatura mayor del estómago y también con la porción del polo superior del riñón izquierdo entonces aquí también podemos ver parte del riñón izquierdo rodeado de grasa que no es peritoneo porque esto es retroperitoneal y esta grasa que rodea al riñón es llamada la grasa perireal que después cuando veamos el riñón vamos a meternos más profundidad y también al lado del hígado o sea del vaso aparte del riñón y aparte del estómago también se relaciona con la cola del páncreas parte de la cola del páncreas y con parte del colon pero esta parte del colon que es la transferencia como el paso desde lo que es el colon transverso al colon descendente se le conoce como el ángulo esplénico ¿ya? otro órgano entonces que habíamos visto es el riñón riñón izquierdo riñón derecho y aquí lo más importante es que el riñón derecho se relaciona hacia anterior con la vena cava inferior se relaciona también con el segmento 6 y parte del segmento 7 y hacia los polos superiores en ambos riñones se observa esta estructura en forma de Y invertida o B invertida que corresponden a las glándulas suprarrenales en este caso la glándula suprarrenal izquierda que está ahí y en el lado derecho la glándula suprarrenal derecha ¿ya? ahora vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el páncreas fíjense que el páncreas es una estructura que es como mixta porque tiene una parte que es retroperitoneal y una parte que es peritonizada y la parte que es retroperitoneal tiene que ver con la cabeza del páncreas y aquí es importante identificar la relación que tiene el páncreas con órganos como por ejemplo el duodeno y la venaporta ¿ya? entonces el páncreas ya está rodeado también de estructuras vasculares y parte por la cabeza del páncreas cuando vamos ascendiendo se forma lo que es el cuello del páncreas y después toma lo que es el cuerpo del páncreas después el páncreas avanza hacia más lateral hasta llegar a lo que es el vaso a nivel de la cola y posterior a él podemos encontrar relaciones vasculares como por ejemplo la vena esplénica parte del riñón y también este espacio que se genera entre el páncreas y el estómago que se llama la transcapidad de los epiplones ¿ya? con respecto a lo que tiene que ver con el tubo digestivo vamos a comenzar de lo que es el esófago que está reto cardíaco y pre aorta descendente vamos a ir bajando y fíjense que pasa por el yato por el yato a nivel diafragmático se transforma en el esófago abdominal y después se forma lo que es el cardias aquí se forma la curvatura menor la curvatura mayor y lo más importante es que esto está rodeado de grasa y estructuras vasculares tienen gran contenido de linfonos por lo tanto cuando existen búsquedas de tamizaje para cáncer por ejemplo gástrico uno tiene que fijarse si existe o no existe compromiso de linfonos entre el estómago la curvatura menor y lo que es la cara visceral del estómago del hígado encontramos este espacio de grasa que en realidad es un ligamento que se llama el ligamento menor no, no es el ligamento menor se llama el aumento menor que está formado por el ligamento ahora sí gastrohepático y también está formado por el hepatoduodenal cuando vamos bajando por el estómago vamos a llegar al cuerpo y después entramos a este espacio que es el antro del píloro y ese pedacito que está ahí es el píloro fíjense que estructuras relacionables podemos tener aquí la vesícula que está como contraída y todo lo que tiene que ver con el sistema portal y también venacaba vamos a ir bajando y fíjense que toma desde una disposición hacia anterior toma una disposición posterior y ahí cuando pasa el píloro se transforma en el vulvo duodenal o la primera porción del duodeno y comienza a descender y está al lado de la cabeza del páncreas y también del ángulo hepático del colon vamos a ir bajando y recuerden lo importante de este sector porque ese es el lugar donde desembocan tanto los conductos pancreáticos como el coledo y muchas patologías por ejemplo asociadas a divertículo o también asociadas a patologías tumorales como los ampulomas se quedan aquí después viene la tercera porción del duodeno que es más transversal fíjense que está hacia anterior de lo que es la vena cava inferior y lo que es la aorta y después esto sube para formar la cuarta porción y se transforma en lo que es el yeyuno fíjense todo esto es yeyuno todo esto es yeyuno y toda esta grasa que está entre el yeyuno y la estructura digestiva corresponde a lo que es el mes entero ya anterior a esto toda esta grasa que nace desde el colon y desde la curvatura del estómago es lo que nosotros conocemos como el aumento mayor todo esto el aumento mayor entonces después de darse vuelta por aquí el intestino llega a esta parte que está acá toda esta vueltecita que da fíjense da la vueltecita y llega a el colon ascendente principalmente a través de la válvula ileocecal ya y el colon ascendente tiene una parte que es hacia inferior que corresponde al ciego y lo importante del ciego es que del ciego nace lo que es lo que la que es el apéndice fíjense que aquí está el ciego y hacia posterior nace esa pequeña tiritita ese pequeño tubito chiquitito que es retrocecal fíjense que tiene forma como de un pícaro eso es el apéndice y que es bastante común verlo afectado en patología abdominal aguda vamos siguiendo hacia arriba y fíjense que si yo dejo el mouse aquí y subo o bajo y me pierdo tengo la referencia de que en esa posición donde dejé el mouse estaba el intestino entonces después cuando vuelvo aquí está fíjate colon ascendente entonces vamos a ir subiendo colon ascendente se encuentra con el hígado principalmente el segmento 6 forma el ángulo del colon fíjense que a la derecha tenemos el páncreas y también parte del duodeno toma hacia una posición hacia anterior formando lo que es el colon transverso fíjense que el colon transverso es hacia anterior y está debajo o hacia caudal del estómago después de pasar por debajo del estómago da una vueltecita hacia arriba como una curvatura llega hacia nivel de lo que es el vaso formando el ángulo esplénico y después comienza a descender para formar lo que es el colon descendente llega hasta el colon descendente fíjense a nivel de lo que es la espinilla cantero superior y esta toma una disposición hacia anterior en algunas ocasiones puede tomar una disposición hacia superior como volver como subiendo y después esto desciende a través del recto y llega al conducto anal ya otra estructura importante es los riñones ya lo habíamos mencionado y ese puntito que nace de los riñones que tiene densidad agua que corresponde a los ureteres fíjense que lo vamos a seguir lo seguimos lo seguimos y esa estructura después tiene que tener una comunicación con lo que es la vejiga fíjense que va ahí y avance muy rápido y ahí se me mete y ahí se mete y ahí el lado derecho de hecho si nosotros seguimos el lado derecho entonces en resumen tenemos distintas estructuras tenemos el hígado los riñones el vaso las estructuras digestivas como el estómago el duodeno el colon ascendente con su porción distal del ciego el apéndice el ángulo esplénico el colon transverso ángulo o sea este ángulo hepático y este ángulo esplénico vamos bajando esto es colon descendente colon sigmoidio y después al final y este paciente es masculino por lo tanto observamos detrás de la vejiga y delante del recto lo que es la próstata ya sus glándulas seminales ya y eso sería una estructura abdominal vamos a ver las estructuras vasculares fíjense aquí a mano derecha donde está el mouse tenemos lo que es la vena cava que drena lo que son los vasos suprahepáticos principalmente la vena suprahepática suprahepática izquierda media y lateral izquierda media y derecha que van a drenar hacia lo que es la aurícula derecha la vena cava cierto drena también lo que son las venas renales y también drena todo lo que es del miembro inferior a través de la vena ilíaca la arteria parte desde lo que es la aorta descendente comienza a descender y recuerden que cuando pasa el diafragma lo primero que se forman son las estructuras vasculares asociadas al tronco celíaco y el tronco celíaco tiene tres vasos el primero que es el hepático común y el hepático común da dos ramas uno que va para el hígado que es el hepático propio y uno que va hacia el duodeno y parte del páncreas que es el pancreato duodeno también da una rama central fíjense que ahí está esa rama central y ahí esa rama central que corresponde a la arteria gástrica y esta gástrica va a irrigar lo que es la curvatura menor y que esta sanastomosa con una arteria que es la continuación del hepato duodenal y rodea lo que es el estómago también tenemos la vena esplénica la arteria esplénica ya que lógicamente va hacia el vaso se da un par de vueltecitas y se mete al vaso y debajito del tronco celíaco aparece la arteria mesentérica superior que se dirige hacia anterior de todos los vasos y que va al lado de la vena mesentérica y va bajando fíjense va bajando y va irrigando todas las estructuras que después vamos a ir viendo más en detalle cuando nos toque esa clase y después de la arteria mesentérica superior se forman lo que son las arterias ranales tanto derechas como izquierdas y después al final sale un puntito que corresponde a la arteria mesentérica superior o sea inferior disculpe que ando ya hablando puras babadas y eso y eso es básicamente hígado o sea eso es básicamente cavidad abdominal